¡Cumpleaños! ¡Payasca! ¡Payasca! ¡Yaneth Sánchez Payasca! ¡Véngase por acá! ¡Al centro! ¡Al centro! ¿Por qué me tienes miedo? ¡Ajá! Yo no te voy a hacer nada, solamente te voy a ver. ¡Claro que sí! ¡Vamos a cantarle su happy guerra, muchachos! ¡Por favor! ¡Felicumpleaños! ¡Yaneth! ¡Hoy, mañana es siempre! ¡Siempre robando el gemino, pero a ver que te colguen muchas bendiciones, mamacita! Espero que sí lo vamos a cantar. El abuso de tres, maestro. Alejandro Julio Chávez. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! Yo le hice a él. ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños felices! ¡Felicumpleaños a ti! Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Que vive los santos Trasura para ganar ¡Igit! 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 ¡Que te den los aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En serio ¡Yaneth! ¡Ajá! ¡Prega, presta, presta! ¡Ay, ay, ay! ¿Quiero que pidas tus deseos? ¡Claro, por supuesto! ¡Como tiene que ser! ¡Ajá! Éxitos y bendiciones Y que sigas cumpliendo más años de vida Yaneth Sánchez Por favor, silencio Porque pidas tus deseos Una... ¿Qué siempre? ¡Ay, mamá, papá! ¡Ay, mamá! ¿Cuánto? ¿Cuánto es su papá? No, su papá quiere Agradecer a su público Por supuesto Su papá, la Yaneth Quiere acostar unas cuantas palabras Porque una fecha muy importante Esta bonita noche Feliz cumpleaños, Yaneth Bienvenidos Qué bonita esta bonita noche Feliz cumpleaños, Yaneth Señor Pero primero que sople su velita, por favor ¿Sí? Claro Mejor A la cuenta regresiva de tres Yaneth Uno Dos Y Tres Bravo Qué bonito ¡Que vive el santo! Queremos que parta la torta Queremos que muerda la torta Queremos que muerda la torta ¡Oye, toca aquí el maestro! ¡Ahí! La morredita La mordidita La mordidita La mordidita Y Anneta, un lindo extraño, mami, hermosa, linda, con cariño.